Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo poner Stata en modo oscuro en la versión 16. Lo único que tienen que hacer es ir a editar preferencias, preferencias en general. Y bueno, si ustedes tienen versiones anteriores van a poder editar algunas cuestiones de los colores, pero en la versión 16 hay más opciones para editarlo. Así que lo único que tienen que hacer es ir a esquema de colores, oscuro, y ahí van a ver cómo se actualiza. Se les pone en versión oscuro, es algo que mucha gente no sabe, pero se puede hacer y ayuda mucho a la vista, a los que trabajan de noche particularmente. También pueden ir y modificar la ventana de resultados, acá. Por ejemplo, si ponemos la versión Night Grey, ahí se nos modifica. Y además, algo interesante es que pueden, además de esto, hacer con las opciones Custom, elegir acá cómo les gustaría que esté cada una de las partecitas de la ventana. Por ejemplo, le vamos a poner ahí el color que nosotros querramos. Horrible, pero no importa. Yo lo voy a dejar en modo oscuro, como viene por default, que me parece bastante lindo. Y también pueden modificar el viewer, si les parece. Pero bueno, eso es todo y espero que les sirva. Fíjense, también si ustedes ponen Browse, acá van a ver también la ventana de datos, también se les modifica. Y bueno, eso es todo.